Buenos días, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2022. A pesar de la conyuntura económica internacional y nacional, algo estaremos haciendo bien desde la Junta de Castilla y León para fomentar el empleo. La cifra de datos de paro baja de 100.000 parados, situándose en 99.900 desempleados. Que el número de parados en Castilla y León fuera inferior a 100.000 en un tercer trimestre no pasaba desde 2008. Supone ello un descenso trimestral del 12,6% y un descenso interanual del 10,3%. Este último es el mejor tercer dato de los últimos 20 años. Sin embargo, en España se produce un aumento de 60.800 personas, un 2,08%. La tasa de paro desciende en Castilla y León al 8,9. Es la tasa más baja desde el primer trimestre de 2008. Situando a Castilla y León en quinto lugar después de Cantabria. La tasa de paro desciende 1,3 puntos respecto al trimestre anterior y se sitúa por debajo del 10%, algo que no sucedía desde el año 2008. Salvo Ávila, el resto de provincias de Castilla y León se encuentran con una tasa de paro inferior a la media nacional, el 12,67. Destacando Burgos con el 6,24 como la tercera provincia con tasa de paro más baja de todo el país. Alcanzamos la cifra de 1.022.000 ocupados, lo que supone un incremento interanual del 2,45%. Es decir, 24.400 ocupados más que el año anterior, lo que consolida las cifras por encima del millón de ocupados de una forma consistente. Esta cifra no se alcanzaba desde 2010. Las cifras de paro y ocupados que facilitamos demuestran que no solo estamos creando empleo, sino que además estamos recuperando el que se había perdido. En cuanto al número de activos, no se aprecia un gran cambio, pero asciende al 1,16%, 12.900 activos más respecto a 2021. Esto supone el mejor dato de los últimos 12 años. Los datos de activos nos indican que desde el primer trimestre de 2021, en términos desestacionalizados, se ha revertido la tendencia a la baja de los activos que comenzó en el año 2011 en plena crisis económica. Gracias a la confianza y a la estabilidad jurídica que ofrece el Gobierno de Castilla y León a las empresas en nuestra región, se muestra como un territorio atractivo para la inversión y la consolidación de iniciativas empresariales. No obstante, los análisis conocidos en los últimos días, en cuanto a las previsiones de crecimiento económico, especialmente el informe de la AIREF, nos ponen en la alerta de que la situación va a cambiar drásticamente de ahora en adelante. Por este motivo y con el objetivo de que esta amenaza de entrada en recesión económica afecte lo menos posible al empleo en Castilla y León, desde la Consejería vamos a seguir apostando por unas políticas de empleo reales y efectivas focalizadas en los programas que han demostrado la mayor rentabilidad social en términos de empleabilidad e inserción laboral. Como ya anunció el consejero la semana pasada, este año se está ejecutando el mayor presupuesto de la historia en políticas activas de empleo, invirtiendo 272,5 millones de euros. Nuestro objetivo desde que empezamos a formar parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León siempre ha sido trabajar por fomentar el empleo, mejorar la calidad de los puestos de trabajo que se ofrecen en nuestra región para atraer talento y luchar contra la despoblación que sufrimos. Hoy mismo se conocerán los presupuestos para 2023. Un claro reflejo del nuevo Gobierno que busca que el dinero público se invierta en lo que realmente preocupa a los castellanos y leoneses.